¿Por qué quería ser policía? Pues porque yo quería ser policía, esto viene de muy lejos, yo cuando, no sé si conocéis Samboy del Llobregat, en Samboy del Llobregat hubo una catástrofe importante, murieron tres niños que jugaban a béisbol y bueno yo iba con mi familia y nos dirigíamos a jugar un partido de fútbol con el Samboy del Llobregat y bueno, mientras nos dirigíamos vimos un policía que llevaba una placa en la mano, supongo que sería secreta, en el cual yo pues desde que lo vi pues dije quiero ser policía, quiero ayudar, quiero estar si es necesario para si por si pasan estas cosas y bueno después fui madurando y ves que la idea no cambia, que quieres ser policía, que es lo que quieres ser y bueno, vas haciéndola eso, contactas con incluso un mosso de escuadra para ver qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, para tener más posibilidades de aprobar la posición o no y bueno acabas haciendo bachillerato y al final de bachillerato dices bueno, la cosa se va a poner seria, la cosa a partir de aquí no va a ser fácil, entonces vamos a prepararte para mosso de escuadra pero porque en mosso de escuadra hay otro cuerpo policial, entonces te informas un poco y bueno descubres que hay un cuerpo que es el Y, que es el Grupo Espacial de Intervancío y es lo que quieres ser y finalmente ese te lo planteas como objetivo aunque sea difícil y bueno, la cosa está como está. El año pasado cuando acabé el bachillerato decidí ir a hacer la selectividad, yo tenía planeado hacer kirmenología pero sinceramente cogí bastante miedo a lo que era la selectividad y tal y me eché un poco para atrás en el último momento, entonces por eso me metí aquí, porque veía que era otro camino posible para prepararme las oposiciones y el año pasado me planteé solo como objetivo las de mosso de escuadra, solo mosso de escuadra, yo estaba centrado en mosso de escuadra y ya está. ¿Qué pasa? Que bueno, no salieron las de mosso de escuadra y me quedé un año entero sin opositar, estaba estudiando, sí vale, me preparé, ese tiempo no ha sido perdido, he estado preparándome pero este año no quiero que me ocurra lo mismo y como no sé cómo estar a la generalidad ni sé si van a salir o no van a salir, pues me planteo hacer las de guardia urbana y luego cuando salgan las de mosso de mosso intentar cambiarme, intentar trasladarme. A mí me ayudan muchísimo las entrenadoras que hay aquí, o sea, yo vengo aquí casi cada día, en mi familia somos cinco, o sea, y tengo una hermana de 11 años la cual se pasa el día entero escuchando música y para mí estudiar en casa es casi imposible, o sea, me cuesta muchísimo porque aunque cierre la puerta y tal, la música se escucha, o bueno, es una niña. Entonces, yo vengo aquí casi cada día y bueno, yo me pongo a estudiar, me pongo en el campus, me lo manejo todo, pero a mí las que realmente me ayudan son las entrenadoras, porque están pendientes de mí y si yo necesito cualquier cosa sé que puedo contar con ellas. Yo precisamente, por lo que te he dicho antes, cogí este centro porque yo como tengo cinco en casa, pues claro, lo que es estudiar es difícil, entonces yo he buscado una academia a la que podría asistir casi cada día, o sea, de lunes a viernes. Si había una, me recuerdo que era Adams, que la cual solo podías ir viernes y sábado, claro, a mí eso no me interesaba porque si podía ir solo viernes y sábado a mí, pero con esta, pues de lunes a viernes me iba bastante bien, aparte tengo las tardes libres para trabajar o para hacer lo que tenga que hacer y los fines de semana. No desconcentrarte y estar motivado. Si realmente es lo que quieres ser, eso no te ocurre, no te desmotivas jamás. Yo llevo, ya te digo, desde pequeño, desde muy pequeño, diciendo que quiero ser policía y no me desmotivo y sigo aquí y es lo que hay, porque aquí están atentos de ti, porque hay otras que, bueno, que te dejan ir a tu aire y aquí cualquier duda, cualquier cosa que puedas, hostia, si puedo hacer esto y no esto, te dan las posibilidades, lo bueno, lo positivo, lo negativo, respecto a ello y pienso que eso te ayuda. Además, si te sientes un poco de caído, lo puedes hablar con las entrenadoras, si ellas te motivan, te dicen, te dan consejos, te ayudan bastante. ¡Gracias!